Y para el festival vamos a tener varias actividades, tanto escénicas como cinematográficas, artes plásticas y talleres académicos, conferencias. Para artes escénicas tenemos danzas, wushu kung fu, circo, danza folclórica y música tradicional y concierto de tambores. Para exposiciones tenemos dos exposiciones, una en la Galería La Esmeralda, artes plásticas, y en el lobby del Teatro de las Artes una exposición escultórica de Sebastián y Cristina Pineda. También tenemos una exposición fotográfica en el pasillo de Jacarandas. Y en el lobby del Teatro de las Artes. Y tenemos una proyección especial del cortometraje Wheels de Roberto Fiesco en la Cineteca de las Artes, sala 5 a las 4 de la tarde, el sábado 3 de febrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!